Preguntas a la Historia ¿Quién fue Giovan Giacomo Palearo Fratín? Giacome Palearo, más conocido como el Capitán Fratín, por haber sido el primer ingeniero del rey que tuvo ese cargo en el ejército, lo que le permitió imponer su autoridad en las obras de fortificación en que intervino, había nacido en Morcote, en Suiza, en 1520 y morirá en Pamplona en 1586. Sirvió al rey de Francia y luego al de España, para quien se ocupó de algunas de las grandes fortificaciones de sus reinos en Italia y en la península ibérica, Cerdeña, Milán, Sicilia o los proyectos para Melilla, la Goleta de Túnez, Orán y Mazalquivir. Trabajó también en Alicante, Cartagena, Cádiz, Gibraltar, Fuenterrabía o Lisboa. Junto con Vespasiano Gonzaga trazó en 1571 la Ciudadela de Pamplona, una de las fortalezas más famosas de Europa. Sustituyó a Calvi como ingeniero del rey y durante muchos años se le consultó todo sobre la fortificación de las fronteras de la monarquía hispánica. Alicia Cámara, Catedrática de Historia del Arte de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.